hola qué tal cómo están bienvenidos hemos encontrado un booster bundle en oferta así que ojalá pues salga algo bueno en este booster pack incluye 6 boosters ok vamos a ver qué sale unos seis sobres dos tres cuatro cinco seis sobres vamos a ver qué tal que sale el día de hoy empecemos a ver y vamos colocando los mejores acá en la parte superior está bien sí vamos a ir por acá y marcando todo esto de aquí vamos a ver el primero a ver qué nos sale como galletas y ahí vamos adelante ahí tenemos un doduo bueno este ya lo tengo así que está bien no importa no hay problema tienta cool este creo que no lo tenía no lo tenía así que muy bien raticate tampoco lo tenía uy squadrol tampoco lo tenía buenísimo kautops tampoco lo tenía glum tampoco estaba ahí este clave o si lo tenía pero ahí vamos a ver qué tal sale en el siguiente un web en ver buenísimo hit molly y dodrillo buenísimo y los que han salido han salido varios que no tenía pero vamos a colocar aquí en la parte superior el hit molly el de odrillo y webin veo lo que vamos adelante y con los demás continuamos y este código pero ustedes en el caso ya bueno el primero que lo vea pues el primero que lo canjea así que ya está ya tenemos varios aquí vamos a guardarlo en esta sección y vamos por el siguiente vamos por el siguiente si me suerte vamos por acá a ver qué tal sale en este acá uy krabi sandriuk este creo que no lo tenía si él si lo tengo dos u otro dos uo este también ya lo tenía cloister también ya lo tenía este me parece que no si es nuevo el último en el grabber sandriuk aparece brillante sandriuk es bien 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 brillante y está buenísimo este kangaskar ex está muy muy bueno hay una energía básica y el código acá lo dejo voy ordenando lo haga buenísimo estoy aquí queda tengo algunos ahí que están faltando pasar el código por acá y ya tenemos este sandriuk sandriuk y después ya lo colocamos ahora al final en él en el álbum dodrio hit molly webin bell sandriuk 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 y kangasar ex vamos para el siguiente vamos a darle suerte porque si me ha servido darle suerte vamos al siguiente a ver qué sale voy a esta siguiente y sandriuk y ya lo tenía si yo ya lo tenía lo tuvo tentacle también salió a votos salió doctrina no me lo tenía pero tampoco un sil así brillante está buenísimo o es decir buenísimo este poli war es está muy bueno este poli war no recuerdo cuánto está estoy aquí el poli war este de aquí si tiene un buen valor si tiene no no recuerdo de ahí lo pondré y un macho y no una energía básica este si está muy bueno esto lo vamos a separar por acá ahorita lo ya no sé si ya no sé si los siguientes estarán buenos ya o simplemente ya no ya no quedará nada pero acá está el código se lo vamos a guardar por acá y colocamos aquí el poli war macho y si yo ok ahí está y este que lo vamos a dejar acá pero si quieren ver pues un momento ahí está escriben y vamos al siguiente vamos al siguiente pase suerte por ahí otra vez que poli war no me acuerdo cuando está igual igual los de colegio solo sábado más que todo por colección pero sí sí tiene un valor alto a ver tentacle hoy caramba tentacle ratata o tres cuartos líquido me faltaba líquido kingler este ya lo tenía pasamos al siguiente un rayo no lo tenía está buenísimo persian gloom en brillante y el último es aerodáctil y ahí está y el código y dejó el código vamos a ir ordenando por acá cangas car ex and las andrew y pinbel su trío poli war macho y ahorita colocamos los tres de aquí que han salido aerodáctil y estos tres a ver acá lo dejo persian aerodáctil y gloom y ahorita vamos para las siguientes dos últimos como ya saben siempre va a salir digamos algunos brillantes y uno es el poli war me gusta siguiente siguiente faltan dos faltan dos ojalá ojalá es que ya no se ha salido de poder igual quiero comprar otra caja a ver otro ver estaban en oferta a ver vamos al siguiente ratata square tool otra vez líquido en otra vez muy bien no la tenía el 70 creo tampoco lo tengo tenía se cayó ya tentacruz no lo tenía y la fe y bol hitman lee ni dorino tampoco lo tenía y es manquita creo que sí y un youtube eso sí será eso sí viste raro a esto de aquí no es así no lo he visto así para escoger no lo he visto nada en la web tampoco no lo he visto o sea asumir hay una y la última carta de energía también es brillante buen buen sobre buen sobre muy buen sobre no esperaba esto colocar acá mi youtube la carta de energía por acá pues porque ya no me queda espacio acá está el código con local de man que aquí y ni dor y no por acá está muy bueno esté aquí ya no me creen por aquí bueno vamos a guardar esto de acá y vamos por el último sobre ya no sé que sea el último sobre quiero más cartas a el siguiente vídeo vamos a abrir otro más de santos que he pedido un paquete que de saldo sexo ojalá que ahí también salga algo muy bueno a ver vamos con el último sobre ven o nat ya pijit no lo tenía un bolívar chiquito esta vez es en la versión normal y es de la especial cacuna executor tampoco creo que ahora no tenía que reveler tampoco es decir lo tenía hoy un horse y brillante y ahí empiezan los brillantes para colocarlos por sí golva y un garado siempre me acompañan ganas en cada caja siempre y una energía básica y un última bueno como ven creo que aquí los buenos son cangas car por igual y bueno para mí exclusivamente mi youtube y una carta de energía buenísima esa casa bueno esperamos ahí en el día hacemos el siguiente vídeo de sap 2 sex y a ver qué sale en esa caja yo creo que voy a comprar otra caja más lo que ya me animé por otras muchas gracias y si ya se les ha gustado pues dejen hay algún comentario y estaría respondiendo gracias hasta luego